El año deportivo, 4 de julio de 2018, 4 y 3 en buen momento se encuentra la tenista potosina Marcela Zacarias Valle, quien hace poco más de una semana fue participe en el regreso de México al primer grupo de la Fed Cup. Ahora y después de fuertes sesiones de entrenamiento la potosina estará viajando este jueves rumbo a Canadá donde estará por tiempo de tres semanas buscando mejorar su ranking profesional. Participando en los tres torneos de Canadá directa en el cuadro principal, Marcela Zacarias llegará a Winnipeg para su primer 25,000 de la gira que tiene por nombre National Bank Chayenguer y se juega en el Winnipeg Laun Tennis Club del 9 al 15 de julio. La segunda semana, Marcela Zacarias se presenta en Gatineau, 25,000 que se disputará del 16 al 22 de julio el Chayenguer Bank Nationale de Gatineau en las canchas del Parc de Lille, a donde también llega en cuadro principal. Para la tercera y última semana en Canadá, Zacarias estará presente en el Chayenguer Bank Nationale de Granby que cuenta con una bolsa de 60,000 US y se juega en el club de tenis de Sluasirs de Granby de la ciudad de Granby. Terminando su participación en Canadá, Zacarias tiene programado torneo en Estados Unidos donde aún no define si jugará 60,000 o 25,000 en Dallas o Kentucky. Todos los torneos Marcela Zacarias jugará tanto singles como dobles en donde hará pareja con T.U.H.S.U. Marcela Zacarias no, 372 del ranking WTA comentó al respecto, contenta por la oportunidad de continuar participando en estos torneos, vamos a una gira de 3 semanas a Canadá, 2 25,000 y un 60,000, este último será de mucha ayuda en el ranking, ahora después de un año. De trabajo estoy en una buena posición que me permite jugar en cuadro principal, estamos por decidir si en Estados Unidos jugamos 25 o 60, tenemos tiempo, en dobles también tenemos muchas posibilidades de hacer algo en estos torneos, confío en tener una muy buen gira de verano.